muy buenas amigos estamos aquí de nuevo con la fiebre del oro gold rush gold mining simulator vale estuve jugando un pelín para llenar todo esto como veis lo tengo todo lleno aquí full entonces lo que vamos a ir a hacer va a ser vender una pepita de las que tengo aquí grandes que se me había olvidado que tengo una pedazo pepita de la hostia y vamos a comprar el tromel se me había olvidado que tenía esa caja de pepita fue de lo de cuando estuve perforando vale entonces lo que pasa es que tengo que deshacer luego todo el tinglao y bueno no pasa nada vamos a ver es creo que vamos a sacar algo más de oro yo creo oye hay que ir subiendo pedido vale y ahora tengo que sacar de cojones tromel vale muy bien pues vamos a hacer las operaciones y a poner el tromel nuevo por aquí vamos a poner el tromel nuevo muy bien a ver vamos a empujar uno para vender ya a ver si lo damos empujado vamos a guardar primero como siempre muy importante eh no se olvide nunca de que se muevan estas cosas que luego vienen los problemas vale ahí yo creo que me vale oye son 12.000 son 12.000 me cago en te vale y ahora tengo que llevar este cacho trasto hasta ahí adelante tío lo más cerca que pueda de de allí donde lo tengo que colocar lo que no sé es por dónde cojones lo voy a poner pero creo que en principio va a tener que ser pues que no lo sé tío vamos bien vamos bien ahora empezaremos a subir aquí y se nos chismará bueno me da igual que vaya así en verdad la postura del es esta ahí vamos a ponerlo un poco más ahí ahí y ahora si lo podemos empujar un pelín más por aquí así no va a poder ahora la tira para ahí guau chaval es demasiado ya para todo terreno yo creo a ver le puedo dar con el lagarto que no va a ir no tengo problema ahí tira para allí eso es guau bien 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 sigue 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 voy a guardar aquí que vamos a tener un envite más guay ahora venga tira para ahí oh que basura tío joder a ver espera que lo voy a guiar para ahí un poco ahí tira para ahí para ahí es para donde tienes que ir vamos a coger carrerilla vamos a meterle un buen envite ahora ahí se lo acercamos bastante y ya cogemos la retro y lo ponemos vale y ya hacemos un lavado si eso no se mea que lo giro y todo venga creo que lo vamos a dejar ahí y vamos a ir a darle con la retro esto es que encima está a tomar por culo la retro chico 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 La idea era Meterme por allí al lado del Buah, es que encima está hasta el Hasta el tanque pequeño de repostar, tío Me quería meter por allí No sé yo, tío Sabes, yo la idea Era ponerme por aquí Ajá, sí Desde aquí, girar para ahí, sí, yo creo que sí Venga, coño, muévete, hostia Vamos a hacer una cosa Buah, chaval, qué locura Ya sepáis A ver si tenemos un estorbo menos Oh, qué malo voy a enganchar desde aquí, tío Nada Me tengo que dar más pa' aquí, tío Y luego casi tenía que ir por las slingas Vamos a hacer Ahí, ahora Toma Uy, uy, uy Joder Joder Joder, qué mal lo dejé, chico Lo di demasiado, tío Mierda Adiós, qué hueco la máquina Joder, por qué no va pa' aquí Estoy intentando de la esquina Tirar para ahí un poco Vamos a ir por las slingas En la, en la Porque si no Voy a tener que venir de una en una Y Las slingas no, joder Estrobos Cables Ok Entonces las meto pa' aquí Pa' el chisme ¿Dónde cojones estaban? Joder Ahí Casi los voy a dejar ya las picas metidas Y fuera Queda mejor aquí ¿Eh? Ahí, vale Vale, digo yo no sube No tengo puesto el bloqueo ¿Qué coño va a subir? A ver, vamos a aparcar por aquí Va ahí, quieto Vale Bien A ver, la máquina Sí, más o menos está bien Ah, no No está bien No, es que está el cazo subido Muy bien A ver Ostia, para Si se coge aquí en el medio Tío Joder Entonces Esta va Atrás No, aquí Voy a poner los de alante Van a ser muy largas Bueno, da igual A ver si la he levantado Esa es otra A ver ¿Qué pasa? Que me vengas a tocar Joder Vale La idea es La idea es que quedara así Vamos a ver si quiere ir Uy, uy, uy Ah, que muevo el tanque sin querer A ver si me muevo el tanque sin querer A ver si me muevo el tanque sin querer A ver, ahí Y luego se me olvidará Y luego se me olvidará ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se me olvidará Bueno, una pájara Vale Vale Pues muy bien La espalda Vamos a llevarla Vamos a llevarla para allí Un poco Vamos a dejarla de momento aquí Y vamos a enchufar el tromel este Que es lo único que hay que hacer A ver, enchufarlo Ahí está Vale Pues A lavar Vale Tenemos Hostia Así Bien Bueno Pues nada Vale Decíamos que el agua no me llegaba Y tuve que ponerlo a la pequeña Vale, vale, vale Ya me acordé A funcionar Hostia Que cacho pepita Que guay Vamos a arrancar Podemos dejarlo todo cargado En breve bascularemos el lagarto Porque lo tengo cargado Vamos a parar un momento Solo para que se llene un poquillo más A ver Vale Bueno Podemos ir basculando ya Vale Para que se llene un poco No Puede Pero Con Dos 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo bueno es que sí que puedo... encender estas tres máquinas a la vez. 19 onzas. Hostia, sí, sí que es más que antes. Yo creo que había sacado 50, ¿no? Puedes sacarlo de ahí eso. A ver cuánto sale de un cubín de estos. Eh, supongo que ya he acabado. Vale, sí, 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 no, vamos a sacar bastante más que en el otro lavado, eh. Hostia, hostia. Hostia, ya son solo 5 de cada uno de ustedes van a salir, bueno, 5 casi 20 onzas van a salir de ahí, tío. Vale. Ya te digo, ya te digo, por eso, por eso, por eso, por... Porque me resulta más fácil. Oye, el que lo quiera poner en gramos, pues que lo ponga. Lo que pasa es que como siempre jugué así, pues ya... Pues ya lo dejé así. Me entiendo mejor, ¿sabes? Porque, joder, si yo sí que tengo 50, oye, como son 1.200, pues oye, es más fácil de calcular, ¿vale? Cada onza. A mí por lo menos. Vale, el último cubo de estos... ¿Eh? Sí, no, sí. No, tenemos que saber que decirte que también había 9 onzas que me dio al lavare. Esperar un momentito. Así ya montamos esto. Muy bien. Bueno, esto lo vamos a parar de momento. Y vamos a ir aquí... A ver, ya te digo, si me empiezan a dar más trabajadores, tío, por lo menos el que cambia ya los chismes. Eso, así no tengo que andar haciendo esto. Me aparecen luego aquí cambiaditos, pones aquí unos limpios y el tío solo te los cambia. Tú simplemente tienes que coger, lavarlos y volver a dejarlos ahí otra vez para que los vuelva a cambiar automáticamente. Igual que el cubo de arriba, ¿vale? Ya te digo, está muy bien porque, hostia, te quita la hostia de estar danzando así aquí con las putas mierdas estas. A ver, hay unas cajas, ¿eh? Que yo podía coger, cargarlo aquí a la caja y luego de la caja ponerlo en la chisma. Pero bueno, qué mal me da a mí. Si en verdad lo estoy haciendo mal, si es que esto está aquí, ¿sabes? Para venir por aquí. No, 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 no. Qué guay. A ver, todas estas cosas se joden en las averías. Todas estas cositas que veis por aquí se joden, ¿eh? De todas las máquinas, de todo, ¿eh? De momento como todo lo he comprado no me se me ha jodido nada, pero se empezará a joder, se empezará a joder. Aparte esto, si luego cuando viene el permafrost, el invierno, se supone que esto lo tendríamos que guardar, porque si no se van a joder. Yo, personalmente, lo dejo tirado. Que lo sepáis. A ver. Por ejemplo, pues estas cositas, si le coges las cargas en la picape y las metes para allí. Se van a joder, pues por ejemplo, la manguera de repostar del tanque, de ese. El autocargador, esos, los cubos de carga, esos se joden también. Pero bueno. Los dientes de la retro, la botella del lagarto, latiguillos. Ay, está guay. Cuando le metí una de las averías, la verdad es que fue un puntazo eso. Vamos a montarlo. Y sabes lo que voy a hacer. Porque igual... Vamos a... A enchufar esto. Me da igual que caiga el agua. Ahí cae, pero no pasa nada. Vale. Pues nada, vamos a... A lavar el caldeiro. ¿Cuánto tenemos? Bueno, claro. Ahora tendríamos... Tenía nueve, ¿no? Pues tenemos sobre unas cuarenta, más lo que saque ahora. A ver cuánto más vamos a sacar. A ver, tío. Bueno, tiene que haber puesto un poco más para ahí. A ver. Cuatrocientos. Ya. ¿Cuánto va a salir de ahí, tío? Espera que así dejo esto aquí mientras. Vamos a esto aquí lavándose mientras. ¡Uy! ¡Eh! ¡Vale! Me quedé sin agua. ¡Je, je, je! Me cago en el hilo que está subiendo ahí, chaval. Vale, solo puedo encender uno en uno al haberlo... ¡Joder, qué mal lo he hecho, tío! Con el dinero que saque voy a desbloquear el depósito ese gigante. Voy a conectar ahí la planta de lavado. Y fuera. Hay que acordarse de abrirlo y cerrarlo cada vez que vamos a funcionar. Pero bueno, tío, es lo que hay, tío. Vale. ¡No le llega! ¡Joder! Vale, fue por enchufar esta mierda. Claro, así no puedo estar, tío. Yo supongo que tengo que encender el motorín pequeño para que se conecte eso, ¿sabes? Y el resto del agua, pues, que venga de ahí. Que puedes dejar la bomba, pero ¿para qué quiero yo eso? Ese que ha hecho trasto, tío, solo para... A ver... Ah, va. 80. Hostia. Hemos cambiado la producción de oro solo de subir al Tierra, ¿eh? Vaya, 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 tío. Estábamos sacando 50 y ahora hemos sacado 70 y tantas, por ahí, ¿no? Sí, pero tenía 9. Más lo que me dé ahora. Pues sí. Por ahí. Sí. Sí. Pues sí, vamos a tener que coger y desbloquear ya... Uy, el depósito de agua, al oro, porque al agua ya no te la tenemos que ir comprando, pero bueno, que es muy barata y son muchísimos litros. Muy bien. A ver... Vale. ¡Coño! Más de una y ya salió. Joder, es que ganamos hasta ahí, tío. Salía una y algo, no llegaba. Mira, 2.38, tío, salió ahí. ¡Qué guay! Vale. Pues perfecto. Lo tenemos todo montado y lo tenemos todo preparado. Hemos sacado 82, tío. Esto creo que costaba... Es que esto luego, por ejemplo, ya no lo necesito para nada, tío. Vale, las mangueras sí, porque luego se conecta... Eso se va a conectar ahí, ¿vale? Pero, por ejemplo, la que viene de allí, ya no me va a hacer falta para nada, tío. Claro, tío. Así ya luego, nada más que abre el depósito, ya se abre para toda la planta y cuando encienda la bomba pequeñita, para la zona de lavado. Esa es la clave. 150.000, vale. Pero es que, claro, mejor que estar con estos rollos... Aparte que, por ejemplo, es cuando... Ah, no nos hace falta, ¿vale? Pero cuando pongamos la planta tier 3, o sea, lo último, para estos rollos ya no van a dar las bombas, ¿vale? Ninguna de las dos bombas solo para eso le da. O sea que es lo que hace. Vale. Y así, cuando vayamos a lavar, solo tenemos que encender esto. Y listo. Bueno, gente, pues hasta aquí vamos a dejar este vídeo. Nada. Muchas gracias a todos por los 10 suscriptores. No me canso de decirlo. Ya, bueno, cuando publique este vídeo habrá alguno más, o muchos más. Esto va poco a poco y se agradece. Todo el apoyo que estoy recibiendo es la hostia. Vamos, os lo agradezco. Y, bueno, en dos mesines, pues... Me voy a ir a Tomorrowland. Y desde allí, pues, realizaremos unos vídeos en directo. Y, bueno, luego grabaremos por allí otros sets. Y, nada, esos días, pues, lógicamente no voy a grabar vídeos aquí. Estaré para allí, para Bélgica. Y, nada. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.